Bueno, buenas tardes. En el día de la fecha, hoy a la mañana, se produjo un hecho delictivo, un robo en la localidad. Sí, recibimos en horas de la mañana un llamado de una vecina del medio, que tiene una despensa en calle Pedro Mormani, al 471, que nos alerta de que habría sido víctima de un robo cuando estuvimos en el lugar y efectivamente corroboramos lo que esta mujer aducía. También advertimos que personas desconocidas habrían violentado una reja en la parte posterior del negocio, accediendo al interior, sustrayendo desde la caja registradora del comercio dinero en efectivo. La persona damnificada estimaba que alrededor de unos 5.000 pesos en efectivo, todo en billetes de baja denominación, de lo que se llama cambio, digamos, para la caja. Inmediatamente, bueno, realizamos las diligencias de rigor en el lugar, hicimos tareas de levantamiento de rastro y demás, y luego, por averiguaciones realizadas, logramos establecer quiénes podrían estar relacionados al hecho delictivo, logrando primeramente la aprehensión de uno de los individuos que estaría involucrado en la comisión del delito, al cual entre sus pertenencias se le ubica alrededor de 4.000 pesos en efectivo, con todos billetes de 5, 10, 50 pesos, 20 pesos, todos billetes de baja denominación, conforme lo que había establecido, lo que había denunciado la damnificada. Posteriormente también se ubica otro individuo más, que vendría a ser una persona, un masculino, que habría auspiciado de campana en el momento del hecho, que habría ocurrido en horas de la noche del día de ayer. Bueno, estas dos personas se hallan detenidas a disposición de la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad, en este momento a cargo de la Fiscalía de Turno, Verónica Campos. Se practicaron dos allanamientos en el día de la fecha, con el objeto de conseguir, digamos, más pruebas en relación al delito, logrando hacer, bueno, la aprehensión de la otra persona restante, bueno, los cuales se encuentran a disposición del fiscal interviniente. ¿Son menores o son mayores? No, son dos masculinos mayores. ¿Es la primera vez que ya tienen antecedentes o no? Uno tiene antecedentes y el restante no, aparentemente es el primer delito que tiene.